...dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Dulería, dulería, más te quiero cada día. De ti vivo enamorado desde que te vi. Vengo como loco por la vida, con el corazón latiendo, porque sabe que tú estás. Hay vida que palpita de alegría, que me enviaga el sentimiento con tus besos masivas. Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar. Ahí eres vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar. Dulería, dulería, tan dentro del alma mía. ¡Guau! Me encantó a mí. Escuchá los gritos de la platea. Qué bárbaro, dice que no hay platea, pero yo lo escucho igual. La imaginamos. Sí, la imaginamos. Buenas tardes a todos. Vamos con todo, Pachano. Bueno, partimos desde el concepto de un torso que está sostenido por cintas, armando un cruce, y es una flor y una rosa que armamos gracias a Fabricio, que me enseñó otra manera. Tremendo, Fabricio. Tremendo. No solo hacerlo en capas y terminar en el centro con la rosa. Y luego dos guantes de que le hicimos unas mangas más campana y una pollera con volados. Bueno, vamos a ver qué dice el jurado. Comenzamos con Fabián. El atuendo, en general, me parece que es interesante porque no tiene tanto cliché. Me parece que te alejaste un poco de lo obvio. Quizás en la parte del top, ese que es muy original, esa flor aplastada, esos pétalos, quizás le hubiera armado como una basecita porque cuando ella se movía, se notaba que estaba muy sostenido con las cintas, ¿no? Y lo hacía un poquito movedizo, por decirlo de alguna forma. La falda me parece que está bien, que también quizás le hubiera hecho un culot de la misma tela, no le hubiera dejado un culot de otro color. Pero en general, el expresionismo que tiene está bien, Aníbal. Es difícil salir de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver como flamenco. Y me parece que vos lograste correrte sin dejar de pertenecer a esa situación, que está bueno, ¿no? Porque siempre es como un medio. Sí. Es un 8 para vos, Aníbal. Muchas gracias. Bien, un 8. Comenzamos bien. A ver qué dice Benito. La cinta, esa que le pusieron de raso, le saca un montón. Hubiesen puesto, si es una cinta, algo opaco o alguna cinta de terciopelo. No teníamos. Yo te estoy... No te enojes, no te enojes. Te estoy diciendo las cosas. No pidamos cosas que no tenían en la bolsa. Te estoy hablando, no te enojes. Cuando termine, después me corregís y me decís. Dale. El caderín atrás, la pollera, hace defectos en la barra de la cintura. La hubiese explotado más a ella, no tanto con el sombrero. Me parece que ella, con un buen make-up, me hubiese quedado igual de pasarela e impactante, porque me compito un poco el sombrero con el trabajo que hicieron en la flor. Dicho todo esto, esa pollera, esa flor, esos guantes que son mangas, me parecen espectaculares. Me encanta. Me encanta el aporte que haces al diseño. Es maravilloso. Por eso a veces tengo críticas, porque me parece que puede ser algo explosivo directamente, lo que es tu cabeza. Y con Fabricio, la verdad, que hacen cosas tremendas. Para mí es un 9. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué dice Velo. Me encanta. Me parece un gran trabajo. Es difícil sacarnos de la típica bata de flamenco o todo lo que tenemos en nuestra cabeza. Creo que los colores, las texturas, lo que lograron es divino. Coincido con Benito con lo de la cinta, pero porque es tan lindo el trabajo que tiene que esas cintas como que no acompañan. Tal vez si le hubiesen puesto la cinta negra, hasta no hacía tanto ruido. Y si no, a veces, si no tienen otra cinta, cortan un pedacito de cinta del largo de la falda o le quitan a eso y te acompaña más porque es muy divino el trabajo, muy divino. Pero valoro todo el esfuerzo. Es un gran trabajo y es un gran equipo. Mi voto es secreto. Muchas gracias. Un gran equipo, sin dudas. Gracias, Fabricio. Gracias, Pachano.